Lucía, la lavandera de mi paraje, terito de las orillas, pelo a tabache, manitos de camalote, la piel, la piel cobrisa. Lucía, anda la tarde siempre en coclilla. Lucía, de la llovizna y el tiempo frío, Lucía, de los estíos y el viento norte, Lucía, la lavandera solo conoce, el mundo que abarca el cielo hasta el horizonte, Lucía, de los esteros, de los juncales y el chamamé, tus sueños de amor me duelen, mi pequeñita flor de irupé. En un rincón del estero, junto al verano, allí donde se refrescan los pajonales, descalza sobre el rocío de la mañana, le canta en su idioma indio a los totorales, Lucía, de los esteros, de los juncales y el chamamé, Lucía, anda la siesta de las chicharras. Con un atado de ropa y de rezo lana, los siririses la esperan juntito al alba, con un atado de noves sobre el saguán, Lucía, de los esteros, de los juncales y el chamamé, tus sueños de amor me duelen, mi pequeñita flor de irupé. Tus sueños de amor me duelen, mi pequeñita flor de irupé.